La Marraqués La Marraqués Mauricio recogió las obras que quedaron de la fiesta Y nos dijo son para perras, son para perras que yo tengo Pero que perra, pero que perra, si no sabemos que tengas alguna perra Es la perambre, es la perambre, es la perambre que yo tengo Es la perambre, es la perambre, es la perambre que yo tengo Pero que perra, pero que perra, si no sabemos que tengas alguna perra Es la perambre, es la perambre, es la perambre que yo tengo Y nos vamos Yo no bailo con Juana Y es que yo ya estoy rendido y el corazón se me agita Mejor me siento y la miro y que baile Juana solita, solita Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Y Juana baila que baila Pero yo ya me cansé Mejor no bailo con Juana Porque ya me duelen los pies y no bailo Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Que Juana tan guapachosa No se cansa de bailar Mira lo que son las cosas que esa negra me hizo rajar y me rajó Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Y es que yo ya estoy rendido y el corazón se me agita Mejor me siento y la miro y que baile Juana solita, solita Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana ¡Oh! ¡Y ahora! ¡Chac, chac, chac, chac! Yo no bailo con Juana